Enterrado vivo Falleció el 20 de julio de 1955 en la Ciudad de México. Después de su muerte, comenzó el rumor de que fueron exhumados sus restos y en su ataúd había rasguños, lo cual sugirió que lo habían enterrado vivo. Desde aquí, las tres versiones toman el mismo camino. Al sacar toda la tierra y quitar las loces que protegían el ataúd, este quedó visible, y al retirar la tapa, el espectáculo que se ofreció a los presentes era impresionante y escalofriante. La tela que cubría el ataúd estaba manchada de sangre. El actor estaba boca abajo, como buscando apoyo para romper su claustro y abrirse paso entre las toneladas de tierra que lo separaban de la vida. Sus dedos, rígidamente contraídos, que habían acabado con la piel de su cara, dejándola rasgada y manchada de sangre. Pero era muy tarde. Nadie podía hacerse más que lamentar con una terrible...